Te doy la bienvenida a un nuevo video, vamos a hablar hoy de reverberaciones y vamos a hablar de un plugin de la gente de Telegram, conocido con el nombre de Brown Machine, ok? Básicamente es la recreación de una reverra analógica de tubo, una reverra de la marca, claramente han querido recrearla ahorita en versión plugin, y la manera de acercarnos a muchos, entonces al color y al matiz que ofrece esa unidad hardware. Algo a destacar de esta herramienta, de este plugin es que tiene un bajo consumo de CPU, debido en parte a su programación, dicen que fue programado en Ensambler, Ensamblador y C++ o C-Sharp, así que esa mezcla ha hecho que se optimicen los recursos del sistema para que no sobrecargue nuestras máquinas realmente. Aparte tiene una interfaz bastante particular, vamos a mirar un poco entonces que tenemos en el mismo y vamos a probarlo, ok? Inicialmente vamos a irnos a este pequeño piñón, desde acá podemos jugar un poco con el tamaño, tenemos extremadamente pequeño, pequeño, mediano, largo y extremadamente grande, vamos a irnos a grande, vamos a dejarlo así. Y por acá tenemos para ignorar el control de mezcla, es decir, si yo cargo aquí los presets, voy a dejar por ejemplo este control acá, si toco va a regresar al valor que trae por default el preset, ok? En este caso voy a llevarlo, voy a decir que ignorelo y voy a ubicarlo aquí, entonces yo podría cambiar el preset y siempre va a permanecer el mismo nivel de mezcla que yo haya configurado. Esto me sirve para probar presets con una medida, una intensidad siempre igual para determinar cuál funciona mejor con mi sonido, ok? Así que esa es la función de esta opción de ignorar mezcla. Y desde acá ya observas y accedes entonces a la lista de ajustes de fábrica categorizados. En este caso requieran entornos en Berlín, acá tenemos sonidos de batería, guitarras para mezclas, para procesos de postproducción, bien sea que te dediques a la edición de audio para vídeo. Tenemos acá cintes y partes vocales, ok? Dando clic en el piñón vuelves a ocultar esa sección. Luego tenemos ganancia de entrada, el pre-delay que no puede faltar entonces en una reverb. Desde acá tenemos para jugar con la densidad, hacer que suene más grande en nuestra reverb. By-passeas o activas el plugin, el tamaño también puedes jugar un poco de esa cola, de esa reverberación, el decaimiento de esa cola, cuánto quieres que dure. Puedes apagar el plugin desde acá, el control de mezcla para procesamiento paralelo claramente y la ganancia de salida. Pocos controles, pero con eso es suficiente para generar uno de los mejores colores y mantices de reverberación que vamos a obtener. Voy a pasarlo sobre dos fuentes que tengo como referencia para que la escuchemos en acción. Haciendo ajustes aleatorios inicialmente y luego probamos los presets. Así que vamos con ello. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y eso es un vistazo rápido entonces a esa increíble herramienta de la gente de Teleger Surround Machine. Una reverbera analógica de tubo recreando el carácter de su unidad hardware. Puedes probarlo tú mismo. Hay una versión trial de este plugin funcional durante 15 días para que tú mismo puedas experimentar el carácter que aporta entonces en tus proyectos. Yo con esto me despido, esperando que la información compartida te haya sido de utilidad en alguna medida. Si así lo puedo conocer, puedes hacerlo a través del botón de gracias o a través del enlace de PayPal. También puedes dejar un like, comentar el video, compartirlo, suscribirte al canal si aún no lo estás y activar la campana para que te notifique cuando llegue un nuevo video y mantenerte aquí conectado. Próximamente nuevos videos con ustedes. Hasta pronto y bendiciones para vos.